No tan rápido, abuelito De verdad, usted piensa entrar en un lugar como este, anciano Pero señorita, esto no está mal Yo quiero entrar a la discoteca, quiero pasarlo bien esta noche Es ridículo, ¿cierto? Usted cree que un viejo como usted puede entrar a un lugar como este Además, su tiempo ya pasó, abuelito Bueno, pero yo sé que el único requisito es ser mayor de edad Mire, anciano, le voy a decir algo Recuerde que este es un lugar muy lujoso para usted Además, no creo que ninguna chica quiera acercársele a un viejo No, no, yo quiero entrar a la discoteca Señor, el asilo queda una cuadra más abajo Ay, señorita, le agradezco la información Pero yo ya le repito que quiero entrar a la discoteca Quiero pasarlo bien esta noche Señor, al parecer no he entendido nada de lo que le estamos diciendo Usted no es bienvenido en este lugar Así que por favor váyase porque tenemos una fila de clientes que atender Entienda que este es un club nocturno Lujoso, exclusivo, de élite No para gente como usted Ah, pero es por eso, pero miren Miren lo que yo traigo para gastar esta noche aquí Mírenlo ¿Qué? Al parecer sacó el dinero de su pensión Al parecer que sí Pero... ¿Sabes qué? Ahorre ese dinero y lárguese de una buena vez Yo les voy a decir que regreso Sí, 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 lárguese ¡Fuera! Abuelito Venga, venga, por favor Adelante Adelante, dama Gracias Por favor Adelante, adelante Contesta, contesta, hijo mío ¿No puede creer que tipo? Bueno, al menos nos hizo reír en la noche Capaz si se duerme en la fiesta el pobre Ay, este hijo mío Siempre que te necesito nunca apareces Por favor Qué iluso Un anciano visitando con una discoteca Nunca lo había visto Lo verás No, así no se puede Bueno Pues yo lo voy a seguir intentando Porque yo tengo que entrar hoy ahí Pero lo siento Bueno Otra vez el anciano fastidioso ¿Acaso le dije que no lo quiero ver aquí? Pero es que solo quiero Con esto, ¿qué? Señor Le dije una y otra vez Que no lo quiero ver en este lugar Muy prestigioso Así que mejor vayas a dormir Pues yo les voy a decir algo Yo quiero hablar con el girente del club Señor Evítese los problemas No queremos espantar a los clientes Por favor No, no, no me vale para nada Yo quiero hablar con el girente de este club Esta misma noche Mirme No creo que el girente quisiera hablar Con una persona como usted Además No daría la razón Y quedaría como un estúpido anciano Ah Así que ya usted supone lo que él va a decir No, no lo creo Pero Lo único que sí sé Que no le gustaría perder el tiempo O una persona como usted Anciano Hágale caso mi compañero Y lárguese No, no Yo no me voy a mover de aquí Hasta el momento que venga alguien A justificarme El por qué Yo no puedo entrar aquí a este club Y no me voy a mover de aquí Bien Bien Entonces ¿Qué querías decir? Y espero que sea una buena idea Porque el anciano ya me tiene cansado Sí, a mí también Pero escucha Mira Estoy pensando Vamos a dejar entrar al anciano Total Tiene mucho dinero Igual nos da agua de plata Y todos ganamos Pero acaso Te estás volviendo loca El anciano Es una mala influencia Para este club Además Si el jefe se da cuenta Créeme Que estaremos despedidos Es que precisamente Ese es el problema No hemos podido lidiar con él Entonces Lo dejamos entrar Pero escúchame Lo dejamos entrar Ganamos dinero Y listo Igual se duerme Ahí más tarde Es que no, no, no Es una muy mala idea Es la idea más estúpida Que la he escuchado Nadie se va a dar cuenta Mira Yo me encarga del anciano Déjamelo a mí Escúchame bien anciano Lamentablemente Para poder entrar Necesito no tener una reservación ¿Qué? Aparte de ser un anciano También es sordo Le dije que necesita Tener una reservación Una Reservación ¿No sabe lo que es eso? Dios mío Yo no puedo lidiar Con gente así como Inútil Ah, claro ¿Sí? En ningún momento ¿Qué? Esta reservación Del club Ahora mismo ¿Qué es lo que hace? Perfecto Ya está Mire No, eso no puede ser posible Tengo la reservación Esto es un... No Lo que ustedes han dicho Perfectamente ¿Sí? No Así que Muchas gracias Estamos arriba Gracias Qué bien que funcionó tu plan Ahora el estúpido anciano este está en la discoteca y nosotros próximamente a quedarnos sin empleo Qué tonto que eres ¿Qué? ¿Acaso tú tenías un plan mejor? Porque que yo recuerde No tenías ninguno Así que mejor cállate Todo tengo que pensarlo yo Es que tú ni para pensar sirves Sí, sí, sí Como sea Mejor ponte a pensar en algo Pero si son mis queridos empleados Así es que me encanta verlos Conversando entre ustedes en vez de atender y hacer su trabajo Ey, señor Qué casualidad verlo por aquí ¿Y es que acaso yo no puedo venir a mi negocio? No entiendo No, jefe Lo que mi compañero quiere decir es que es un honor tenerlo precisamente aquí hoy por acá Sí, justamente eso, señor, quise decir Está bien ¿Y esta fila tan llena? No, señor Lo que pasa es que hace unos minutos tuvimos un incidente con un anciano Sí, seguramente uno de estos indigentes que anda pidiendo dinero Tranquilo, que eso siempre pasa Sí, el dato, señor, es que es un cliente y lo dejamos pasar ¿Qué? ¿Y por qué ustedes hicieron eso? Lo que pasa, señor, es que el señor estaba muy insistente Entonces tuvimos que dejarlo entrar O sea ¿Por qué carajos hicieron eso? Señor, pero es que... Mira Sáquenlo inmediatamente Y en silencio Si no quieres perder tu empleo ¿Te quedó claro? ¿Ah? Porque por eso te pago muy bien Para que hagas tu trabajo Cuando vuelva a verlos No quiero ver a ese anciano ¿Les quedó claro? Ese tipo de viejos le dan un mal aspecto a mi negocio Así que ya saben Hagan bien su trabajo ¿Puedará que nos salvamos? A ver cómo sacamos el puto Tenemos que hacer algo rápido Pero... ¿Por qué me apartaste a la chica? Caballero Es que acaso no saben leer Estoy haciendo mi trabajo Que es cuidar este lugar Y al parecer También cuidarlo a usted Pero... Es que esa muchacha Quería hablar conmigo Vuelve y le repito Anciano Estoy haciendo Mi simple trabajo Y al parecer Esa chica No quisiera bailar con usted Le hice un favor Pero... Mira, yo estoy muy bien Y yo sé cuidarme muy bien Porque estoy excelente ¿No me ves? Además Esa chica Quería hablar conmigo Y yo Vengo aquí a divertirme ¿Sí? Mire Le daré un consejo de gratis Es mejor que se vaya a su casa Se acueste en su cama Con su cobijita Y se ponga a ver películas Para anciano Como usted Pero... Yo no entiendo Lo que tú tienes contra mí Yo he venido aquí Pues a liberar mi estrés Y yo no hago nada malo ¿Sabes cuál es mi problema? Mi problema eres tú Pues yo Yo no me voy a mover de aquí Porque he venido aquí A divertirme Y... Y... Y además He pagado una reservación Caballero Vuelve y le repito Es mejor que se vaya de este lugar Porque en este lugar Le pueden pasar Cualquier tipo de cosa mala Oye Es muy bueno el trabajo que haces Te felicito Wow, muchas gracias señor ¿Desea algo de tomar? Tenemos de todo Sí Sí Sírveme Un trago ligero Eh... Yo salgo y regreso Gracias Hola Manuel ¿Cómo estás? Hola señor Mira Seré breve contigo Necesito deshacerme del anciano Necesito que prepares algo bastante fuerte Que lo haga caer ¿Entiendes? Pero señor Escúchame Manuel Son órdenes del jefe ¿Acaso no piensas hacer tu trabajo? Pero eso no es un poco peligroso 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 es llevarse las botellas del bar Y no te ha pasado nada ¿Cierto? Bueno Escúchame Al Esto es una orden Es mejor que hagas tu trabajo ¿Entiendes Manuel? No quiero problemas Simplemente queremos deshacernos del anciano Está bien Pero no me voy a hacer responsable de lo que le pase al viejo No le va a pasar nada Simplemente queremos que caiga Para así poder sacarlo de la discoteca Está bien señor Voy a prepararle algo fuerte para que se desmaye Muy bien Manuel Ahora sí nos estamos entendiendo Y por tu bien Espero que funcione Rápido ¡Ey güey! ¡Que comience la fiesta! Perdón jefe Perdón No te preocupes Solamente dime Si lograste deshacerte del anciano inútil ese Bueno jefe El plan está en marcha ¿Verdad? Pero todo va a salir a la perfección ¿Qué? ¿Tú me estás ganando ese? ¿Y por qué te ha costado tanto deshacerte del viejo ese bastardo? Jefe Lo que pasa es que el señor ha sido bien insistente Entonces Pero nada Escúchame bien Tienes cinco minutos para deshacerte del anciano Si no te vas a quedar sin empleo Recuerda que por algo te pago muy bien Para que hagas tu trabajo ¿sí? Sí señor Confío en ti No hay decepciones ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos ¿Seguro que no tienes algo más? No Se lo juro Mira si me entero que tienes algo más Vamos a tener problemas ¿Entiendes? Sí Ahora lárgate para no romperte tu estúpida cara ¡Rápido! Oiga Oiga Espera Espera Supongamos que yo lo hago y que todo sale a la perfección ¿Qué ganaría yo a cambio? ¿Qué ganarías tú? Pues me hago de cuenta que no vi nada hoy y así nos llamo a la policía ¿Qué te parece? Inteligente Pero yo valgo más que eso Bueno entonces también me daré cuenta que tampoco vi nada la semana que viene Entonces Es un trato Es un trato Aquí está su trago señor Pero ese color que tiene Esto parece un trago muy fuerte Yo te pedí algo ligero Es el trago más ligero que tenemos disponible señor Pero si lo prueba le encantará Bueno yo lo veo como medio extraño pero ¿Tú crees que esto se puede beber? Pues sí Es famoso por ese efecto Es mi especialidad Es un trago Muy exclusivo Y vale una fortuna Bueno Si tú lo dices De verdad le encantará Muy bien Pues a tu salud Disfrútalo Oye pero ¿Qué hace? No ¿Qué hace un anciano aquí? Esto es ridículo Pues mis escuchas Digo Sobre el tropejón Quiero que me responda alguien Que me molesta demasiado ¿Qué hace sentado en mi lugar? ¿En su lugar? ¿Este es su lugar? Pero yo cuando vine estaba vacío No me importa si estaba vacío Es mi lugar y punto Pero joven Cálmese Porque yo me senté En un lugar donde estaba vacío Mire Todos los lugares de aquí son míos Sí Si tiene algún problema Dígamelo a la cara Bueno No, no Problema ninguno Lo que yo hago es Le dejo el asiento Y me siento en este El anciano y yo No nos entendemos Ese lugar también es mío Mire joven Yo soy ya muy anciano Como para estar peleando Con usted Así que por favor Dígame entonces ¿Dónde me puedo sentar? Ese no es mi problema Sí Aquí no se puede sentar Está bien Pues inventaré un sitio Para sentarme Me voy a tomar el trago En otro lado Ey, ¿qué hace? ¿Qué? Ese trago también es mío Dios mío Y le diré una última cosa Y que no se le olvide Aquí Que no se le olvide Es que acaso todo lo tengo que hacer yo ¡Idiota! ¿Qué carajos le hiciste? Se supone que era para el viejo ¿Cómo para mí? A ver, a ver, a ver Cuerda de inútiles Es que ustedes no son capaces De hacer algo bien Tiene que venir el dueño De este local A sacar a este viejo apestoso ¿Eh? ¿Papá? Qué bien, hijo mío ¿Y de qué viejo apestoso estás hablando? ¿Del que patrocina todo este establecimiento? No, papá, espérate No es lo que tú crees, ¿sí? No sabías que estabas aquí Señor ¿Él es su padre? ¡Cállate! Lo afinaron todo Papá, mira De verdad Yo no sé qué ¿Qué pasó aquí? Es que no lo vas a entender Yo Claro que lo voy a entender ¿Este negocio Está hecho de qué? ¿Eh? Mira a ver ¿De unos guardaespaldas prepotentes? ¿De un barman deshonesto? ¿De un gerente incapaz? Mira, papá ¿Por qué mejor nos subimos a la oficina Y hablamos eso Y nos tomamos unos tragos Y te explico todo ¿Qué me vas a explicar? Si yo lo he vivido todo He estado aquí Lo he vivido He venido aquí Para enorgullecerme de mi hijo Para apoyarte Y mira lo que descubro Mitad de la noche Has estado Para sacar a un cliente De este club Mira, papá De verdad lo siento mucho Créeme que no era mi intención Discúlpame Por favor ¿Cómo te voy a disculpar Si además Has estado Con una forma deshonesta Con un anciano? Pero cuando yo te enseñe esto Ahora sí Ahora lo vas a aprender Sí o sí Pero papá Déjame explicártelo Todo tiene una solución No, no, no No me vas a explicar nada Desde mañana Vas a reunir A todos los empleados Que yo Yo me voy a encargar De educarles A cómo se trata A los clientes Y desde mañana Yo mismo Voy a hacerme cargo De toda la gerencia No papá Tú no puedes hacerme esto Por favor Pero que te pasa Sí, yo estoy llevando Todo bien Vamos a hablarlo Sí, todo tiene una solución Vamos a subir a la oficina Sí Ha sido una cosa Bien meditada Y está decidido Pero papá Es mi última palabra Hijo mío Señor Muy bien Ahora sí que me vas a preparar Un trago Para liberarme De todo este estrés Con ordenes, señor ¿Y cómo es tu nombre? Mi nombre es Manuel Muy bien, Samuel Me gusta el trabajo Que has hecho Inclusive me gustaría saber Cómo haces todas estas cosas Tan maravillosas Aprendí anoche ¡Ajá! Qué bien ¿Se puede tomar? ¿Ahora con confianza? Sí Gracias a tu salud Muy bien Quisito Te felicito ¿Sabes? Que yo voy a Desde mañana Voy a estar Haciendo la gerencia De todo este negocio Y quiero que ustedes participen Para enseñarles lo más posible De hecho Guillermo Mira Felicidades Tu trabajo me gusta Y yo quiero también Y yo quiero que cojas unos cursos No solamente Que hayas estado Haciendo en tu casa Los malabares que haces Sino que además Cojas un curso muy especial Aquí En este club Quiero lo mejor De este país Será un placer, señor ¿Estás dispuesto? Claro que sí ¿A seguirme? ¿Y ayudar a tus compañeros? Muy bien Estamos entonces en esa ¿Hay un acuerdo? Sí Salud 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 Salud